Andrea Legarreta sale a defender a Eric Rubin de lo que se rumora en redes sociales sobre sus preferencias sexuales y es que después de que ambos anunciaran su separación, se desataron todos los chismes sobre diversas teorías del por qué su amor se transformó por no decir que se acabó. Y es que lo primero que se empezó a especular es que el extinbiriche presuntamente podría tener una relación amorosa con Apio Quijano, integrante de Kappa, ya que en los conciertos de los noventas Pop Tour, pareciera que los dos simulan un beso y muchos aseguran que hasta se lo dan, por lo que usuarios de las redes sociales aseguran que por ese motivo, Andrea lo dejó, aunque en realidad la conductora de hoy afirma que la decisión es de ambos y que eso que se dice sobre el padre de sus hijas es una vil mentira, creada por gente mala que tal vez le ha ido muy mal en el amor, pero dejó en claro que a Eric siempre le han gustado las mujeres y que eso que vieron en los conciertos es un espectáculo montado. La verdad es que me parece que hay gente que es muy mala, me parece que hay gente muy cruel, sin empatía, y a lo mejor sus propias historias de vida han sido duras y crueles y dolorosas o han tenido traiciones. Entonces, este, me parece, o sea, por Dios, o sea, Eric, y vaya, al final respeto muchísimo a la comunidad gay y todo, pero Eric lo que menos tiene es ser gay, o sea, en buena onda. Yo quiero mucho a Lapio y si la gente no lo entiende así y si prefiere quedarse con eso y eso le da paz y piensen lo que quieran. Entonces, cosas que suceden en el escenario, estos momentos de coreografías, de cosas, o sea, por Dios. Andrea Legarreta comentó que ya dejen en paz a Melisa, integrante de JNS, a quien también se le relacionó sentimentalmente con Eric Rubín y dejó en claro que la mujer vive enamoradísima de Poncho de Mercurio y que ya no le anden levantando falsos. O sea, yo tengo claro qué es, o sea, es absurdo. Melisa está perdidamente enamorada de su Poncho y Poncho de ella. Y Eric y Melisa son grandes amigos, grandes, se quieren muchísimo. Andrea no aclaró si ella y Eric ya no viven juntos y tampoco afirmó si se van a divorciar, pero sí dijo que por el momento están separados y recalcó que en el futuro podrían volver, pero que por el momento su amor está en pausa porque se transformó. El caso es que ambos los relacionan con otras presuntas parejas, que si Cristian de la Fuente, que si el Mengano y el Sutano, y total que los dos tomaron la decisión de ya no continuar como pareja. Por lo que Andrea dijo que ya no le anden inventando chismes, ya que a la gente se le hace imposible que un matrimonio pueda llegar a su fin en buenos términos, sin necesidad de que haya existido alguna infidelidad. Marisol Camacho, La Chismosa. Marisol Camacho, La Chismosa. Marisol Camacho, La Chismosa.